Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hace unos días se realizó con estrictas medidas sanitarias por el COVID-19 la 78 entrega de los globos de oro 2021 obviamente y claramente yo estoy contenta porque vamos a hablar de vídeos, de vídeos no de vestidos otra vez, por fin, por segunda vez en este año y como es costumbre en este canal, cada que viene entrega de premios pues tenemos que hablar sobre esos vestidos que tengo que admitir que esta vez hubo unos vestidos no, no hubieron, hubo unos vestidos espectaculares y tengo mis favoritas definitivamente y otras de las que creo que ni siquiera vamos a hablar porque habían vestidos... terribles así es que sin más vamos a comenzar a hablar sobre esas tendencias sobre esos vestidos, sobre esas telas, sobre esos diseñadores sobre todo lo que hubo en esa alfombra roja me voy a quedar yo aquí a un ladito para que ustedes puedan ver las imágenes de este lado y claramente que ustedes puedan ver el lado del maquillaje que me gustó y el lado del maquillaje que salió terrible vamos a comenzar con Margot Robbie ella llevó un vestido Chanel hermoso era como una inspiración bohemia, inspiración años 60, una cosa así saben que este vestido me gusta mucho, sí pero siento que no es tan elegante siento que es un vestido como más casual me gusta el estampado que es en flores pequeñitas me gusta también que tiene volantes pero tiene muchos volantes pequeñitos tiene incluso volantes en las mangas pero siento que estos volantes también la hacen ver es que no sé, creo que el diseño completo del vestido es que lo hace ver más casual que elegante entonces siento que la abertura está sexy, está bonita me gusta, el largo me gusta siento yo que los vestidos que tienen este largo como al piso son como el largo perfectísimo me gusta, pero siento que el estampado floral pequeñito y los volantes, tanto volante pequeñito lo hace ver como más casual me gusta, me gusta también que se acentuó la cintura con este cincho delgadito me gusta el maquillaje siento que tiene como un poquitito pop de color en los labios pero lo demás es muy muy natural me gusta el cabellito que es como una línea de lado y unas ondas como muy leves, muy chiquiticas los zapatos definitivamente están hermosos pero siento que el vestido es más casual entonces siento que no va para esta alfombra ese tipo de vestidos pero es un vestido lindo ahora vamos a hablar de Lily Collins que ella llevó un vestido que me hace imaginarme como pavos reales la verdad, porque es muy muy parecido si no es que el estampado es de un pavo real pero me encanta el vestido porque es súper sexy me encanta que es asimétrico me fascina que al final de la manga larga es como ajustadito de acá me gusta que tiene esta abertura a un costado en las costillas eso es súper súper sexy y obviamente que del otro lado pues no tiene manga este vestido es de Anthony Bacarello creo que se pronuncia así su apellido para Saint Laurent y la verdad es que es un vestido que siento que sí iba a la cuestión vaya, o sea, sí es un vestido elegante y bonito el maquillaje era súper marcado con el delineador en la parte inferior de los ojos la boca un tantito oscura sí me gustó, también me gustó el cabello otra que lleva el cabello de lado y con onditas ella sí tiene como las ondas un poquito más marcadas pero está muy muy bonita también llevaba joyería de Cartier ahora vamos a hablar de Gal Gadot que la verdad es que el vestido está precioso pero el único fallo que yo le encuentro es que es un vestido corto y recordemos que a este tipo de alfombras lo que se lleva es largo vestidos largos, faldas largas entonces está lindo pero creo que también es muy casual igual que el de Margot Robbie me encanta que es blanco o si no es blanco es un crema muy clarito me encantan los zapatos que tienen estas tiritas súper delgaditas en color nude creo me parece que es un color nude y obviamente le hace ver la pierna mucho más larga mucho más estilizada, muy bonita me gusta también que utilizo un collar súper pequeñito, delgadito largo pero o sea, como te lo explico es esos collares que a una mujer flaquita este tipo de collares es el que le queda bien y sabemos que ella es súper flaca estos collares son como grandes monstruos definitivamente no, y aparte tampoco irían para este tipo de galas me encanta que tiene como las mangas transparentes pero al mismo tiempo es como una especie de capa y de atrás es como larga tiene como unas tiras ahí súper largas es súper bonito el vestido y también me fascina que pues obviamente como enseña pierna pues se cubre hasta el cuello y ese cuello de tortuga se ve precioso ella también llevó el cabello de helado y ondas estas ondas son incluso mucho más marcadas que las de Lily Collins pero me gusta el vestido no para esta alfombra pero es un vestido precioso y bueno claramente por ir con un color tan neutro tan como le dio el pop de color en los labios eso me pareció súper bien también me gustó mucho como se le veían los ojitos y las mejillas siento que el maquillaje fue como el pop de color ahí en realidad y el vestido sí es lindo pero la... creo que lo protagonista de ella estaba en la carita, en el cabello con esas ondas tan marcadas y con ese labio rojo vamos a hablar de esta mujer que a mí me encanta como llega a todas las alfombras y obviamente esta vez no fue la excepción estamos hablando de Nicole Kidman hoy llevaba un vestido de Louis Vuitton que está precioso en negro completamente pero tiene estos detalles como en aparente cadena desde arriba hasta abajo desde los hombros hasta donde termina la falda me gusta obviamente el largo de la falda y me fascina que estas cadenas van como formando o diciendo como por donde está su figura y obviamente la hace ver mucho más alta esta mujer es alta pero estas cadenas, estos detalles la hacen ver mucho más alta me gusta que está el cabello recogido pero siento que es como como explicar esta parte como un nido de palomas no sé cómo decirlo pero siento que es como no sé el cabello me gusta que está recogido pero siento que arriba como que no y que se deja caer como estas cositas de acá también siento que no me agrada tanto el maquillaje sí me gustó siento que es un poco neutral pero sí me gusta el vestido es sencillo pero es elegante es bonito me encanta el vestido pero definitivamente el cabello es lo que no me gustó en ella en esta ocasión ahora vamos a hablar de René Selweger y definitivamente este vestido no sé por qué siempre digo en lugar de vestido este vestido es súper súper sencillo súper clásico pero es negro y le da es elegante es bonito me encanta que lleva el escote corazón me encanta mucho saben que ese detalle que no siempre o no todas las mujeres saben utilizar este tipo de vestidos porque pareciera que te acorta la estatura y es este detalle de que el vestido en la parte de adelante lleve una abertura que no es grande es una abertura que te llega abajo de la rodilla y que se va abriendo hacia atrás eso como que podrías verte un poquito más chaparrita pero en realidad es un vestido bonito me encanta también que lo combinó con unos estiletos en negro y si te das cuenta lo único que lleva digamos de joyería es este anillazazazazo y siento que va muy sencilla pero que va acorde a la situación aparte siento que dejó como completo protagonismo a ese vestido porque si se dan cuenta el cabello un poquito como de lado que siento que eso fue como una no sé una tendencia que tienen todas estas mujeres porque si se dan cuenta todas la mayoría pues llevaba como su línea a un ladito y el cabello suelto con ondas entonces la mayoría iban así se ven lindas si claro que se ven lindas pero ese tipo old hollywood no era tan marcado como el verdadero old hollywood sino que era como más despeinado y como las ondas mucho más sueltas y ven que el old hollywood es súper marcadito y tiene que estar cada debrita de cabello en su lugar y bueno ella llevó casi lo mismo que las demás solo que el cabello iba un poquito más suelto como más despeinadito digamos siento que ella al decantarse por este vestido de Giorgio Armani Privé le dio en el clavo y obviamente siento que lo complementó perfecto con los zapatos de Jimmy Chiu ahora vamos a hablar de una mexicana que me encanta pero su vestido la verdad es que yo sentí como que necesitaba más con ese vestido porque estamos hablando obviamente de Eiza González y ella amor Rocky Rocky está soñando les decía que ella se decantó por este vestido que si bien es un vestido hermoso y es en negro no precisamente es un vestido bonito o al menos no para mí lleva estos detalles en negro abajo del busto y ese digo este detalle en blanco abajo del busto y alrededor del cuello que es un cuello redondo sin mangas largo pero yo hubiera querido que fuera un ching más largo porque siento que ese largo que te deja ver como medio zapato no es favorecedor así seas alta no es un largo favorecedor así es que yo siento que para mi gusto no es un Versace que sea lindo los zapatos tampoco se le notan tanto el maquillaje es súper natural igual y el cabello liso lacio siento que como que quería recogerlo todo llevarlo todo hacia atrás pero siempre se iba como a los lados pero igual obviamente se añidó la figurita se la marca es muy linda todo el mundo lo sabe es alta es bonita pero el vestido me hubiera encantado que fuera un ching más largo y estas cosas en detalles blancos no sé ahora vamos a hablar de Regina Kim que ella llevó un vestido hermoso asimétrico podríamos decir que es bicolor pero en realidad no porque también lleva como unos colores como doraditos justo al lado del color plata este pero es hermoso aparte vean como le marca la súper cintura y me encanta el largo este es mi largo perfecto mi largo favorito en todos los vestidos o faldas me encanta también esta parte del hombro descubierto súper sexy y vean el cabello otra que se hizo la rayita acá al lado y se tiró el cabellito solo que su cabello si se dan cuenta es como de esos cabellos que pues no son como con tanto movimiento vaya por decirlo de alguna manera pero definitivamente iba hermosa el cabello ese maquillaje esos ojos definitivamente impactaban y me encantó también los aretes que utilizo ahora vamos a hablar de Anya Taylor y definitivamente esta mujer la ha estado rompiendo últimamente pero la ves y te impacta te impone aparte de que es alta es flaca es guapa es güerísima es hermosísima pero decidió llevar un vestido precioso en verde esmeralda que ese escote es súper profundo y súper abierto y como ella tiene un busto pequeño pues obviamente esos tipos de escotes a este tipo de gusto le queda maravilloso pero me encanta que también los combinó con unos estiletos del mismo color y encima una súper capa con unas mangas súper anchas súper amplias sentía que llevaba como demasiada tela encima pero cuando se quitaba esa capa definitivamente el vestido es hermoso este hermoso vestido con el que fue y que abusó sensación en esta alfombra es de María Gracia para Dior y definitivamente siento que no pudo haber elegido algo mejor su maquillaje obviamente en tonos neutros claramente no podía llevar otro color que no fuera neutro en la cara después de vestirse de pies a cabeza con este verde esmeralda y otra que también decidió llevar el cabello suelto con una línea a un lado y con unas ondas ella obviamente con su cabello es más largo las ondas las tiene hasta el final casi casi y son ondas que son muy livianitas muy pequeñitas casi imperceptibles acabo de hablar de Anya y ese vestido me encantó y ahora les voy a hablar del segundo vestido que más me encantó y es de Amanda esta mujer decidió llevar un vestido en color coral ese color a mí me encanta siento que es un color como llegándole al neutro pero también y yendo para un color llamativo este hermoso vestido es de Oscar de la Renta y definitivamente no puede ser más hermoso con una cola mediana una caída súper bonita creo que este tipo de caída se lo da obviamente el tipo de tela del que está con el que está confeccionado el vestido y el plus lo wow lo hermoso lo vistoso del vestido claramente es como esta línea esta manga de flores que lleva alrededor del escote porque es un vestido off the shoulder súper hermoso con un escote profundo en la espalda y esas flores que bajan de un hombro a poquito abajo de la mitad de la espalda y sube en el otro hombro y en el otro hombro la flor es más grande más bonita más vistosa también como en estos tonos coral un poquito más claros un poquito más oscuros pero precioso me encanta también que decidió llevar como el maquillaje como en los mismos tonos que el vestido y claramente ella sí marcó en el cabello el old hollywood muchísimo más que las chavas anteriores de todas las que hemos hablado que todas llevaban el cabello igual ella sí marcó como mucho más el old hollywood y claramente con ese vestido se veía como una especie de pintura Sofía Carson les voy a hablar del tercer vestido que más me encantó en esa alfombra y definitivamente es este que es de dos tonos y que claramente tiene un moño gigante en el hombro izquierdo y una capa súper larga no sé qué tanto le puede pesar esta cantidad de tela que lleva encima pero definitivamente el vestido como tal sí se ve que es un vestido suelto un vestido vaporoso un vestido pues delgadito digamos entonces me encanta también la combinación que hizo de tela si se dan cuenta la tela de abajo claramente es súper vaporosa y delgadita y la tela de arriba es como más pesada más fuerte y más gruesa pero a pesar de llevar tantas capas de tela obviamente sí se le marca la silueta sí se le marca la cinturita y me gusta también el cabello porque con ese cabello recogido definitivamente el protagonista total es ese hermosisísimo vestido y claramente el maquillaje es súper clarito también me gustó que se pusiera como el cabellito acá en la frente y el moño alto siento que iba súper 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 elegante voy a hablar de la señora Anderson que en realidad no voy a hablar de ella porque su vestido me fascine voy a hablar de ella porque llevó a su perrito este es el extra del video nada más porque ella fue con su perrito y si se dan cuenta es un perro hermoso ella fue vestida de Dior con un vestido en gaza con tonos en plata en oro pero definitivamente no es un vestido que a mí me guste no es un vestido bonito para mí pero definitivamente el perro sí es hermoso el perro sí es como que se llevó todas las miradas aparte veanlo tenía como este detallito en el cuello que se llevó a la última dos de la última do de la última Gracias.